Alejandro, bueno, propiedades de las raíces. Primero, lo único que tienes que saber es que las raíces son potencias. Entonces, les son aplicables todas las propiedades de las potencias. ¿Vale? ¿Cuáles son las propiedades de las potencias? Juro que vienen por aquí. Vienen por ahí. A ver, déjamela. Aquí está. No, ya está, ya está. Me he mirado bien en el libro, pero, Alejandro, esto te puedo poner en tu casa, ¿eh? La primera es esta, ¿vale? Luego vienen propiedades que son de las... De las potencias, pero son de las raíces. Es decir, si tengo P y P aquí repetidos, puedo quitar un P, ¿no? ¿Me está viendo, Alejandro, no? Por ejemplo, yo tengo raíz sexta de 2 elevado a 3. Pues yo como 6 es 2 por 3, este 3 se va con este 3 que da raíz cuadrada de 2. Vamos, 2 no hace falta ponerlo, ¿vale? Yo no las uso así, pero bueno. Si hay una potencia por fuera, se puede meter dentro. Lo que está afuera hay que meterlo dentro, ¿vale, Alejandro? ¿Lo tienes claro, no? Lo que está afuera, para adentro. Y cuando hay dos raíces, una seguida de otra, lo multiplica, pero esto a mí me vale de bien poco, ¿vale? A ver si es el móvil aquí, guapo. No sé qué hace con el móvil, vamos. Ahora voy a hacerlo, a ver si viene... Bueno, algunos de los que vienen aquí, ¿vale? ¿Voy? Si quieres te doy lo único que no te da el maestro. Sí, está aquí, está aquí. Ah, vale, sí, eso lo tengo yo ya. Pero esos ejercicios son los que tiene que hacer, ¿o qué? Eso es lo único que nos manda. Ya, ya, yo ya lo he visto. ¿Ustedes saben la dirección o no? Pero aquí hay logaritmos nada más, aquí hay raíces y pocas. Pues bueno, te voy a hacer dos o tres ejercicios que hay aquí, tú haces los demás, y además los míos que te voy a sacar. ¿Vale? No, los míos, los del libro de Anaya. Borro esto. Bueno, pues para mí esto, basura. ¿Te lo digo más claro o no? Basura. Pues ya sabiendo las propiedades de las potencias, y sabiendo simplificar, me vale. Me pone simplifica. Entonces yo esto no lo veo como un array, lo veo como una potencia. Perdón. Simplifico. Y lo pongo otra vez como una raíz. ¿Vale? Yo lo hago haciendo eso mejor. Que te ponen esto. Tiene que factorizar. Entonces, dos cuartos, si quieres lo escribo así, pero no hace falta. Cinco elevado a un medio, yo ya lo veo. O sea, que esto es raíz de cinco. Otro, sumas y restas. Pon aquí. Esto saca y mete. ¿Tú sabes a que hay mete o no? Te voy a sacar raíz cuadrada de 128, ¿vale? Primero, lo factoriza. 128 es 2 elevado a 7. Y luego haces grupitos de 2. Porque la raíz es 2. Entonces sería, raíz de 2 elevado a 2, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 2, por 2. ¿Habéis terminado ya de hablar? No tenéis que esperar a nadie para poner a estudiar. Para coger móviles tenéis que esperar a alguien. No, no. Tú te lo coges, sabes lo que tienes que hacer, lo haces. Pues esto es lo mismo, venga. Si tienes que leer, lee lo que sea, pero no. Esperar a alguien es fácil. Depender de alguien para hacer algo, eso es muy fácil. Y entonces lo separo y me queda 2 por 2 por 2, por raíz de 2. Sería 8 raíz de 2. O 2 al cubo raíz de 2, mejor. Bueno, pues todo esto. Te lo he explicado, maná, porque no quiero que lo hagas así. No. ¿Por qué? Pues yo hago esto, yo hago 7 partido de 2. ¿Cuánto es 7 partido de 2? 3 y sobra 1, ¿no? Pues este 3 es 2 elevado a 3 y este 1 es raíz cuadrada de 2 elevado a 1. O sea, aquí se pone el cociente y aquí es el resto. ¿Que lo quieras así? Me gusta. Lo puedes hacer, yo no tengo problema. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, Kiko. Como si te quieres dar cabezado con la pared. Como si quieres romper un lápiz con la cabeza como ha hecho uno hoy. ¿En serio? ¿En clase vamos a aburrecer? Y hasta que ha roto el lápiz. Y luego se estaba arañando. Sí, sí. No, bueno. Ya si os cuento lo otro que ha hecho ya, vamos. No, no, no. Eso ya es fuera, ya no lo puedo contar. Ya no lo puedo contar porque ya es... Privado, pero vamos. A la gente se le va la olla mucho. Esto es una papa frita, Alejandro. Porque aquí puedes sacar este 2. Raíz cúbica. 2 al cubo es 2. ¿Vale? ¡Ah! No. Esto es una papa frita. Aquí lo han liado. Porque lo que querían era que pudiera sacar 5. Pero es que te han puesto raíz cúbica. Antes no puedes sacar 5. Esto te hubiera quedado algo. Pero aquí no puedes hacer nada. Este... Este profe... ¿Tú has visto Deadpool o no? ¿Has visto Deadpool? Este profe es una gran persona. Muy trabajador. Y una puta mierda. Saca los primeros ejercicios que ha visto y ya está. Bien. Otro. ¿Este? Este es lo mismo. ¡Uy! La que ha liado. Tú habla en directo... Tú habla cuando esté grabando que va ahí lejos. ¡Uy! ¿Vamos? No, le ha dicho que le esperemos para que yo no explique una cosa Da igual, pero tú puedes ir haciendo algo Lee, algo, lo que sea Véntate algo, te hay que estudiar Yo no tenía problema, aquí yo Vas a ver, después de 6 horas de clase Todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que estudiar No tenía ningún problema A ver, aquí se la ha ido la perola En plan de estroye, ¿vale? Esto lo voy a simplificar Tú tendrías que ver esto, que esto es 2 elevado a 3 cuartos ¿Vale? Pero 642 no sé lo que es 642 factorizado, ¿cuántas hijos? ¿Eh? Ya está Aquí lo mismo, es que se la ha ido la perola a este hombre Ah no, puedo sacar un 3 Para que no puedo sacar nada Se la ha ido la perola, tío Yo lo siento mucho, pero Ah no, 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 no Este sí, ve tú Queda 2 menos 3 De lo que sea Yo te explico lo del zurullo, ¿no Alejandro? Lo del zurullo Esto es un zurullo Y esto de los zurullos son iguales 2 zurullos Menos 3 zurullos Menos un zurullo O sea, esto es Menos raíz cuarta de 2 elevado a 3 Primera parte Voy por la segunda parte Que racionaliza ¿Te suena o no? Por eso me pongo en esta Y te saco lo del zurullo